Pasen, pasen, ponganse incómodos que yo estoy con ustedes, ¿sí? Ok, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Me alegro, he hecho muy bien, gracias por preguntar Ok, quería saber si es la primera vez que vienen a un test o ya has hecho estos ejercicios antes Es la primera vez, sí Ok, ¿te derivaron de la escuela? Sí, 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 ya Ah, ya me habían comentado, vos por casualidad sos Facundo, si no me equivoco, ¿no? Sí, estuve hablando con tu maestra integradora, estuve viendo, estuve hablando ya con ella sobre esos temas Bueno, te voy a explicar básicamente de qué se trata este ejercicio, este trabajo, ¿sí? Me contaron tus papis y me contó también tu maestra que a vos te cuesta un poquito lo que es la atención, prestar atención, te dispersas fácilmente y como que no sueles prestar mucha atención O sea, ¿te cuesta seguir el ritmo con la demás clase? Sí, 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 también me contaron que sueles dispersarte fácilmente y eso te equivale a perder la atención por completo a lo que están hablando o lo que están haciendo, ¿sí? Ok, mi trabajo es ayudarte a poder mejorar tu atención, a que puedas enfocarte fácilmente, que no sea un obstáculo, ¿sí? La atención es muy importante en lo que es la vida cotidiana de una persona Ya que si vos en el colegio, por ejemplo, no prestas atención, es muy difícil que vos puedas seguir llevando todo, ¿sí? Pero son ejercicios fáciles, son ejercicios que no van a tener que hacer que te pongas nervioso ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, antes de comenzar quería que me digas vos qué sentís, el por qué viniste acá Quiero que me cuentes y yo lo voy a escribir, ¿sí? Ok, perfecto Primero te voy a pedir unos datos, ¿sí? Los voy a anotar en este librito que es en el cual yo tengo a todos mis pacientes, ¿sí? A ver este En este libro yo noto todo, ¿sí? Ok, me podrías, yo sé que te llamas Facundo, pero necesitaría, por favor, si me podrías decir tu nombre completo, ¿sí? Ok Ok Perfecto ¿Cuántos años tienes, Facu? Ok ¿Qué fecha naciste? ¿Qué día naciste? Perdón Ok Necesitaría que me cuentes algo que vos quieras contarme de vos Sí ¿Te gusta mucho la música? Ok Bueno, ahora necesito que me digas por qué vos pensás que estás hoy en día parado acá Y por qué pidieron que hagas este ejercicio, este test, ¿sí? Yo lo voy a anotar, sí Encima Claro, vos notás la falta de tensión Perfecto Ok Bueno, acá es mi valijita D en el cual voy a estar haciendo todo, ¿sí? Acá en esta valijita tengo todo mi utensilio de trabajo Bueno, vamos a comenzar fácil, ¿sí? Ok El trabajo consiste en lo siguiente Yo acá tengo una serie de palabras que te las voy a estar mostrando, ¿sí? Y te las voy a estar mostrando en forma consecutiva, ¿sí? O sea, te voy a mostrar una, dos, tres Y la idea es que vos memorices todo el tiempo las palabras, ¿sí? O sea, todas las palabras van a tener consigo misma una línea, ¿ok? O sea, todas las palabras van a tener que ver con la otra, ¿sí? Por ejemplo Comida De comida En la comida comí tomate, por ejemplo, ¿me entendés? Y en el tomate había, qué sé yo, una abeja, ¿me entendés? O sea, básicamente lo vas a crear vos Ok La primera palabra que te voy a mostrar es escuela La primera palabra que te voy a mostrar es escuela Mira La palabra escuela Sí Ok La segunda palabra que te voy a mostrar es abeja Abeja La segunda palabra es abeja Hoy fuiste al colegio ¿Y cómo te fue? Ah, bueno, bien Perfecto, sí Muy, muy Muy bueno La tercera palabra es mate La tercera palabra es mate, ¿ok? Ok ¿Qué palabra te dije primero? ¿Qué palabra te dije primero? Escuela La segunda Ok Y la tercera Que te la mostré recién Abeja Ok Entonces ya tenemos, hasta ahora tenemos Lo que es escuela Abeja Y mate Ok Sí ¿Y qué materia estuviste hoy? ¿Y te gusta matemática? ¿No? No, a mí tampoco Nunca me gustó matemática La cuarta palabra es tomate Tomate Ok Quiero que me digas hasta ahora Las cuatro palabras que te di Escuela Abeja Escuela Abeja Mate Y ahora te agregué tomate Te agregué tomate Perfecto Ok Ahora vamos a agregar otra palabra que es amor La palabra amor Acá parecía que quería Roma pero es amor La palabra amor Y la última palabra es comida Ok Comida La última palabra es comida Bueno Ahora vamos a hacer un Vamos a repasar Ok La primera palabra fue Escuela Abeja Y mate Y las últimas tres fue Tomate Amor Y comida Perfecto Estas fueron las últimas tres Entonces quiero que me digas Cómo fueron en orden Qué fue primero y qué Cómo fue Primero, segundo, tercero Ok Escuela Abeja Mate No amor no Hay una en el medio Sí ¿Cuál? Perfecto Perfecto Tomate Amor Y comida Perfecto Perfecto Ok Y qué Y ahora quiero que me digas Distinto ¿Sí? O sea Qué fue lo último De lo último Hacia lo primero Acordate que yo te dije Escuela Abeja Mate Tomate Amor Y comida Quiero que me digas Qué fue lo último Que te dije Hacia lo primero Del último El primero Perfecto Perfecto Tomate Ok Perfecto Tengo que anotar acá Que la primera prueba Estuvo muy bien Muy bien la primera Ahora vamos a ir con otra Que consiste de todos estos papelitos De todos estos trabajitos ¿Sí? Mira Son Muchitos Pero son Uy Son muchos Pero son buenos Sí Acá Acá están Ok Bueno Ahí te muestro Necesito que me digas Qué color Ves que hay distintas formas Qué formas hay Ok Cuadrado Triángulo Ok Cuál es la forma Qué ves de raro En este papel Perfecto Esto ves de raro Qué hay de raro Ok Y qué forma es esta Y de qué colores Es igual a todos Los colores que hay acá No Perfecto Vamos con la siguiente Necesito que me digas Qué Cuántos Violetas Hay Cuántos círculos Violetas Vos ves Ok Ok Cuántos círculos Violetas Ves Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Hay diez círculos Violeta De qué color Qué colores son estos Ok Y cuántos hay De colores distintos A los demás Dos Y cuánto sería la suma entonces De todo esto Perfecto Muy bien La verdad Muy bien Me sorprendes No, no quiero decir que me sorprendes Porque te veía cara No Me sorprende que seas muy inteligente Ahora quiero que me digas Cuántos colores Distintos Hay Qué dos colores hay Pero en principal Ay, perdón Perfecto Verde y rosa Ok Quiero que me digas Cuántos corazones Rosas Vos ves Míralo Vos presta atención Y míralo Míralo No pasa nada Ok Cuatro Perfecto Hay cuatro corazones rojos Y cuántos verdes hay Vamos a contarlos Ok Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Doce Trece Catorce Quince En total hay quince Vamos con el último ejercicio De colores Ok Quiero que me digas Cuántos Verdes hay Cuántos colores Verdes Vos ves Perfecto Los ejercicios De los colores Y las formas Estuvo muy bien Así que eso Va muy bien Igual no terminamos Ahora vamos Con lo siguiente Perfecto Quiero que vos me digas Qué ves De raro Acá Hay dos formas Cuáles son las dos formas Que hay Y un círculo Perfecto Quiero que me digas Cuántas A Ves vos Ok Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Diecisiete Ok Diecisiete Vos habías dicho Que había veinte No No había veinte ¿Cuántas Oves O círculos Veinte Decís también Vos querés que salga veinte Ok Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciséis Dieciocho Veinte Veintidós Bueno Había veinte Pero veintidós Vamos con otra Quiero que me digas Qué hay de distinto acá O sea Qué Qué formas Ves vos O sea Qué hay acá Qué raro Ok Y cuáles son las formas Que vos ves E minúscula E mayúscula Y muchas F Ok ¿En dónde? ¿Cuántas hileras hay acá? Quiero que me digas las hileras Vos contá Uno Ok ¿En qué hilera Están las F? ¿En qué número De la hilera Está la F? Perfecto Muy bien Vamos a ver acá ¿De qué color Están marcadas Las palabras Las formas Etcétera? Ok Y quiero que me digas De todo esto Cuáles son las dos formas Que no están pintadas Del todo ¿Dónde están las formas O cuáles son las formas Que no están pintadas Del todo? Señálamelas Por favor La lapicera Me lo señala Sí, por favor Ok Toma Ok Yo me voy a acercar un poquito Si es mejor ¿Cuáles son? ¿Esas dos? Fíjate bien A ver Bien, bien, bien Ok Vos decís que Estas dos Son las que están mal pintadas Perfecto Y ahora vamos con el último Que necesito que me digas ¿Cuáles son las A minúsculas? Las A cursivas Perdón ¿Cuántas vos ves? Cuánto tranquilo Decís que 15 Perfecto A ver 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 Por 3 Te enterraste Por 3 Pero la verdad Muy bien Muy bien Todos estos ejercicios De las formas Estuvieron muy bien Ahora vamos a ir Con otro ejercicio Que quiero que me digas Que palabra es esta Gato Perfecto Y hoy Que comiste Desayunaste ¿No? Si Que desayunaste Bueno Rico Bien Un yogurcito Que yogurcito De que gusto Que palabra te había dicho Gato Perfecto Perfecto Y después ¿Almorzaste? Ah Vos comes en el colegio Claro En el comedor del colegio Ah Bueno Bien Ok Bueno Bien Lo importante Es que comas ¿Y qué le dan ahí? Ok Ok Bueno Voy a estar preparando Para hacer el siguiente ejercicio Ok ¿Qué palabra te había dicho? Si Memoriza Memoriza en tu cabeza ¿Qué palabra Puedo haberte hecho? Gato Muy bien Perfecto Viste Cuesta Cuesta Pero hay que Simplemente Memorizar un poquito ¿Si? Ahora vamos a hacer Este ejercicio Que son acertijos Para que vos pienses Si Son acertijos Son fáciles Te juro que son fáciles Simplemente Tenés que prestar Mucha atención Te voy a leer El primero El primero dice Cuando llueve Y sale el sol Todos los colores Los tengo yo Pensá 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 Cuando llueve Y sale el sol Todos los colores Los tengo yo Pensá Cuando llueve Y sale el sol Todos los colores Los tengo yo ¿Qué es? El arco iris, perfecto Voy a marcar acá que está perfecto Te voy a poner 10 puntos Perfecto Vamos con el segundo, dice Dos abanicos que no paran en todo el día Que cuando duermen se quedan quietos Dos abanicos que no paran en todo el día Pero cuando dormís se quedan quietos ¿Qué es? Pensá, pensá que es re fácil Cuando te diga qué vas a decir Dos abanicos que no paran en todo el día Pero cuando duermes se quedan quietos Vos pensá, yo te doy tiempo, vos pensá Dos abanicos que no paran en todo el día Pero cuando duermes se quedan quietos No sabes, te rendís Las pestañas Son dos abanicos que están todo el día moviéndose Pero cuando dormís se quedan quietos Perfecto, bueno, esto lo vamos a marcar que no pudiste Y te vamos a descontar 10 puntos Pero no pasa nada Pero no pasa nada porque son cuatro ejercicios No pasa nada Mientras que tengas punto más de 10 No va a pasar nada Vamos con el tercero Dice Un camión se dirige a un pueblo Se encuentra en el camino con cuatro coches ¿Cuántos vehículos se dirigen al pueblo? Un camión se dirige a un pueblo En el camino se encuentra con cuatro coches más ¿Cuántos vehículos van hacia el pueblo? ¿Cuántos vehículos van hacia el pueblo? Un camión se dirige a un pueblo Y en el camino se encuentra con cuatro coches más ¿Cuántos vehículos van hacia el pueblo? No te disperses en el sonido Que estoy haciendo yo Vos solamente mirá lo que yo te digo Una vez más crees que lo lea, ok Un camión se dirige a un pueblo Se encuentra en el camino con cuatro coches más ¿Cuántos vehículos se dirigen hacia el pueblo? ¿Te rendís? Te voy a tener que descontar 10 puntos El camión va hacia el pueblo Si ves cuando dice un camión ¿Ves cuando dice un camión? Un camión se dirige hacia el pueblo ¿Sí? Es cuestión simplemente de entender Y de prestar atención más que nada En los acertijos ¿Sí? Bueno, ahora tengo Un pequeño Un pequeño pregunta para vos, ok Como ya te habrás dado cuenta En cada pregunta te sumaba 10 O te descontaba 10 Según lo que vos respondías En la primera hiciste 10 puntos Pero en la segunda No No supiste adivinarlo Entonces te saqué 10 puntos, ok Tenías 10 Y te saqué 10 Entonces quedaste en 0 ¿Sí? En la tercera hiciste 20 puntos Y en la última No pudiste darte cuenta que era Te tuve que descontar 10 puntos ¿Cuánto puntaje te quedó? ¿Cuánto puntaje te quedó? En la primera hiciste 10 puntos En la segunda no pudiste resolverlo Te tuve que sacar 10 puntos En la tercera hiciste 20 puntos Y en la cuarta te tuve que descontar 10 puntos ¿Con cuántos puntos te quedaste? Con 10 Perfecto Ideal Ok Ahí ponte un poquito más ahí ¿Qué color es este? Ok ¿Qué color es este? ¿Y qué color es este? ¿Cuál te mostré primero? ¿Y cuál te mostré último? Perfecto ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Y qué color es este? ¿Cuál te mostré último? ¿Cuál te mostré segundo? ¿Y cuál te mostré último? Perfecto Vamos a hacer así otra vez ¿Cuál te mostré? ¿Cuál fue el primer color que te mostré? La primera vez que te mostré los colores Pensa, pensá, pensá Que te juro que te va a salir Vas a pensar, pensá, pensá ¿Cuál te mostré primero? El amarillo te mostré primero Sí ¿Y estos dos? ¿Cuál te mostré? Segundo ¿Cuál te mostré segundo? El negro Perfecto Y el último, bueno El verde Mira esto Necesito que mires esto Perfecto ¿Cuál es este color? ¿Cuál es este color? ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último? Esto es rápido Quiero que me sigas, ok ¿Cuál es el último color? Perfecto ¿Cuál es el ¿Cuál es el primer color? ¿Cuál es el color de la fila 4? ¿Cuál es el color de la fila 9? ¿Cuál es el color de la fila 6? Decime los colores ¿Estos dos son iguales? ¿Estos dos son iguales? Este ¿Este a qué color es parecido o cuál es igual? Al primero Perfecto ¿Este tiene otro parecido acá? No ¿Este es igual a este? Perfecto ¿Este tiene algún parecido en la lista? No ¿Este? Sí Ok ¿Cuál? ¿El tercero? Perfecto ¿Qué letra es esta? Perfecto ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Cuál te muestra el primero? La I ¿Y cuál te muestra la segunda? La P Decime Un animal con I Un animal con I Perfecto Decime Una comida con P O una fruta con P Perfecto Decime Un utensilio de cocina que contenga I O empiece con I Perfecto Esto es bien rápido Quiero que me digas Me digas Si estos cuatro colores son completamente iguales O son distintos Son los cuatro verdes Pero quiero decir Quiero que me digas Si los cuatro tienen la misma gama de color O son distintos Ok ¿Cuál es más claro? El del medio Este 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 Y este ¿Qué son? ¿Cuál es más claro y cuál es más oscuro? ¿Cuántos hay de claros? ¿Y oscuros? Perfecto Y si yo hago así Y hago así Ahora ¿Cuál es oscuro y cuál es más claro? ¿Son todos iguales? ¿Y si hago así? ¿Son todos iguales? Perfecto Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto Perfecto Perfecto Acá tengo Para hacer ejercicios Ok Ok ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra le sumé? ¿Y qué letra le... Uy Ahí está Perdón Se me cayó ¿Qué letra... ¿Qué se formó? Perfecto ¿Y están en orden? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Esta cuál es? ¿Este qué número es? ¿Y este? ¿Es igual a este? ¿Y este? ¿Es igual a este? ¿Qué letra es? ¿Y qué podrías cambiar acá? Ok Ok ¿Qué ves distinto ahora? ¿Qué palabra se formó? ¿Qué letra es esta? ¿Esta letra qué es? ¿Y esta cuál es? ¿Esta es igual que esta? ¿Y esta es igual que esta? No ¿Y qué números son estos? ¿Qué número se forma 201? Perfecto Perfecto Y si yo ahora te hago así ¿No? Vamos a ratos No mires Yo te hago ahora así ¿Qué ves? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perfecto Ahora vamos a trabajar un poquito lo que es la tensión ¿Sí? ¿Qué colores son estos? Va, ya estamos trabajando la tensión ¿Qué colores son estos? Ok ¿Qué colores son? Vos míralo Prestale mucha atención Ahora te voy a pedir por favor que le prestes atención a esta bolita Y no le prestes atención a nada más que no sea esta pelotita ¿Ok? Vos préstale atención a la pelotita esta ¿De qué color me dijiste que era? Ok ¿Te acordás la palabra que te mostré? Que te dije que Sí, la palabra que te mostré solita ¿Cuál era? Sí, la palabra esa que te mostré sola ¿Viste? La que Ya habíamos terminado con el trabajo de palabras Y te mostré una que había quedado suelta ¿Cuál era? Memoriza Memoriza, 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 memoriza Que es súper fácil Perfecto gato Mira, perfecto ¿Qué me estás diciendo gato? Ah no, no, perdón, perdón Me confundí, me confundí Que tonta Ok, prestar atención Bueno Ahora vamos a hacer un ejercicio Que va a estar súper bueno El trabajo consiste básicamente En el que yo te voy a estar haciendo Como un pequeño juego con esto Con estos dos vasitos ¿De qué colores son los vasitos? Perfecto Va a ser el típico Ojo, que vos tenés que seguir ¿Dónde está la pelotita? Ok Que la pelotita que voy a estar utilizando Es esta ¿De qué colores? ¿De qué colores? Perfecto Seguila Seguila No la pierda de vista Ya que estamos Seguila Perfecto Así que básicamente Va a ser Tenés que adivinar Ya sé Son dos colores Completamente distintos Y que va a ser súper fácil La verdad Saber dónde está Pero simplemente Tenés que hacer memoria ¿Sí? Simplemente tenés que prestar atención Y saber en dónde Vos dejaste la pelotita ¿En qué color quisieras Vos dejar la pelotita roja? ¿En el rojo? Perfecto Vamos a comenzar ¿Sí? Ok Acá tenemos los dos vasitos ¿Sí? Y acá tenemos La pelotita roja Que vos pediste Dejarlo en el vasito rojo ¿Ok? Ok Ahora lo que te voy a pedir Por favor Que recuerdes Que lo dejaste En este vaso rojo ¿Ok? Que recuerdes Que lo dejaste En este vaso rojo ¿Ok? Que recuerdes Que lo dejaste En este vaso rojo ¿Ok? Y que mires Porque en algún momento Puedes llegar a cambiar ¿O no? ¿Ok? ¿En qué vasito está? ¿En qué vasito está? ¿En este? No Está en el rojo Que es donde vos querías Que esté Perfecto Prestaste mucha atención Que eso es lo importante Bueno Yo la verdad Te noté muy bien Noté que prestaste Mucha atención Fue increíble El trabajo que hiciste Me encantó Yo estuve muy feliz Y voy a notar Todo lo que yo noté Así vos podés llevar Un informe a tu casa ¿Sí? Al colegio Perdón Voy a notar todo Bueno Pueden ir retirándose Si quieren ya ¿Sí? Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a escribir Todo en mi librito Que ya les dije Y voy a hacer Una historia Tienes que lo que me ha hecho Tienes que lo voy a hacer Tienes que lo voy a hacer Tienes que lo voy a hacer